Es un gusto estar aquí, este congreso es a nivel internacional, tiene gente muy capacitada y los regios siempre son espléndidos, son gente que atienden de mucho corazón y hacen las cosas de tal forma que te hacen sentir como si estuvieras en casa. Yo siempre he dicho que los congresos que hacen aquí en Monterrey son los mejores a nivel nacional. ¡Gracias!